Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un evento que realmente es muy especial para nosotros. Yo creo que es la primera vez que el Instituto de Geografía realiza un evento en conjunto con el Colegio Nacional y eso es una gran satisfacción para nosotros. Está con nosotros el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, quien es el coordinador de un ciclo de conferencias muy, muy especial denominado Los Problemas Nacionales y el Derecho. Y en este contexto de Los Problemas Nacionales y el Derecho, se dio la oportunidad de que el Instituto de Geografía participara y colaborara directamente con él y es así que hemos organizado esta conferencia número 5, denominada Derecho y Geografía, riesgo de desastres en nuestro país. Y para ello, lógicamente, contamos con invitados muy, muy especiales. Así es que me voy a permitir presentar a ustedes, a los miembros del Presidium, en primer lugar, el doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia y el coordinador de este seminario. El doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía y quien fungirá como moderador de esta sesión. Los dos ponentes que participan el día de hoy son la maestra Oralia Europeza Orozco, investigadora titular de este Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Física. Y finalmente, el doctor Alejandro Anaya, también miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, sin más, permítanme dar la palabra al doctor Manuel Suárez Lastra, moderador de esta reunión. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto de Geografía. Quiero primeramente agradecer al ministro José Ramón Cosío por pensar en el Instituto para hacer esta conferencia y también agradecer al doctor Omar Moncada por su entusiasmo y colaboración para también la organización de este evento. Quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho. Creo que hoy es la primera vez que tenemos más de un abogado en el Instituto, lo cual es muy importante porque de hecho hay una relación entre la geografía y el derecho y es evidente, yo creo que es una de las cosas que queremos dejar claro en esta conferencia del día de hoy. Quiero también dar la bienvenida y agradecer la presencia de la maestra Oralia Europeza, de Alejandro Domingo Anayo Huertas, nuestros dos ponentes del día de hoy. Por supuesto a académicos presentes, a estudiantes que nos acompañan y a toda la gente que también está, nos acompaña por streaming y por redes sociales. A esta quinta conferencia del ciclo de conferencias de los problemas nacionales y el derecho, esta lleva por título Derecho y Geografía, Riesgo de Desastres Naturales. Creo que ante el reciente sismo que vivimos el pasado 19 de septiembre, queda claro que hay una relación que guardan tanto la geografía como el derecho con la prevención y que hay una clara muestra de que hay ciertas aportaciones que pueden hacer tanto el derecho como la geografía en términos de lo que pueden aportar el sistema de protección civil. Y yo diría la importancia que tiene la normatividad y de hacer cumplir la normatividad y también cómo ambas disciplinas pueden retroalimentarse. Entonces yo estoy muy muy contento de que este evento se haga en este instituto. Creo que es una forma de acercar a ambas disciplinas. Ya teníamos previamente a este evento un proyecto en el que colaboramos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero es otra cosa completamente diferente, no es un atlas de sistemas constitucionales. Esta es otra rama en la que creo que podemos colaborar y ojalá sirva para estrechar la colaboración entre ambas disciplinas y con la facultad, porque siempre nos vemos en consejo universitario, pero fuera de eso no. Entonces, bueno, quisiera antes de que comiencen nuestros ponentes, pedirle al ministro José Ramón Cosío unas palabras. Gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, es la primera vez que yo asisto a este instituto, no solo como miembro del Colegio Nacional, sino como persona física y me parece de verdad de una extraordinaria importancia. Les cuento muy brevemente dos cosas. Por un lado, el Colegio Nacional, como ustedes saben, es una institución, vamos a cumplir ya 75 años allí, y una de nuestras obligaciones es dar 10 conferencias al año, normalmente allí en las instalaciones que tenemos en el Centro Histórico. Y a mí me pareció importante, tomando un poco el título de aquel libro de Andrés Molina Enríquez, de los problemas nacionales o los grandes problemas nacionales, plantearme problemas que tenían que ver con el derecho y que no son o no suelen ser muy analizados o muy vistos. ¿Por qué? Porque no son problemas, digamos, ordinarios para el derecho. Entonces hemos tratado con el doctor Claudio Lomnitz algunos problemas como migraciones familiares de nuestro país hacia los Estados Unidos, hemos tratado el tema de cómo regular pornografía, temas de comercio exterior, en fin, una gran cantidad de cosas que no son, insisto, ordinarias. Y este año, cuando estaba yo preparando estas charlas y tratando de ver cómo las encontraba, me encontré con un libro que me parece de verdad de enorme importancia, que la Universidad Nacional Público se llama Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea, que dirigió precisamente el doctor José Omar Moncada y el doctor Álvaro López López. Si ustedes revisan el índice de dos tomos que son realmente importantes, hay una parte de geografía física, otra parte de geografía humana o social. Y realmente uno va viendo esto y si uno se puede decir, bueno, ¿cuál es la relación de este tema con el derecho? Y es mucho. Y de este otro, y también, y así sucesivamente. Hablo cosas muy generales, el clima y la geografía, cambio climático, conflicto por aguas subterráneas, problemática socioambiental de la disponibilidad de la gestión de aguas superficiales, panorama de las inundaciones, los suelos y su dinámica, vegetación, mundo marino, paisajes naturales, salto para ir con otras cosas, el tema de cómo medir geografía, las fronteras y sus problemas, la metropolización y sus problemas, la informalidad y la expansión urbana, y así me podría yo seguir. Y si ustedes se fijan, pues casi todos estos temas o están regulados por el derecho o debieran estar regulados por el derecho o tener algún tipo de comprensión para el derecho. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros, los abogados, hablo por mí, no involucro a nadie más, lo que hacemos es ver campos que ya tienen una enorme exploración, el derecho de familia, el derecho comercial, el derecho bancario, etc. Y nos quedamos dándole vueltas a estos temas. Y está bien, es parte del ejercicio profesional y es parte de lo que servimos socialmente. Pero hay una enorme cantidad de asuntos que de verdad empiezan a moverse, empiezan a tener necesidad y para algunos de los cuales no tenemos respuestas jurídicas claras. Han empezado a llegar, por ejemplo, a la Suprema Corte, algunos asuntos de qué pasa a personas que se asientan en un lecho de río, cuando viene una crecida, se lleva a sus casas, las despedaza, etc. Se viola una norma, cómo se sabe que esa persona podía estar, en qué distancia le echó el río. Hemos tenido algunas sanciones penales por personas que pescaron especies vedadas y la especie vedada pues también tiene un ciclo que se va determinando periódicamente, etc. Entonces, una gran cantidad de problemas que de verdad empiezan a aparecer y si no han aparecido, seguramente vendrán y sobre eso debiéramos estar trabajando. Entonces, esta fue la idea. Viendo el libro del índice, pues yo me tomé la libertad de hablarle al doctor Moncada, lo invité a desayunar ahí a la Suprema Corte de Justicia. A mí me sorprendió muchísimo su entusiasmo, su disponibilidad y pensamos que se podría hacer algo de este tipo. Y creo que para acabar de redondear es muy importante que esté con nosotros el director de la Facultad de Derecho. Creo de verdad que entre la Facultad de Derecho y este instituto podrían desarrollarse algunos programas. E insisto, bastaría ver este índice o ver los libros que se estaban vendiendo allá afuera para darse cuenta de la enorme cantidad de cosas que se podrían relacionar con derecho y con geografía y también pues generar una condición de utilidad hacia las sociedades. Y de ese sentido, pues yo me comprometí a invitar a Alejandro Anaya. Ahora voy a decir por qué. El Instituto de Ingeniería de Geografía invitó a la maestra Oralia Oropesa para que estuvieran aquí. Y la razón de invitar a Alejandro también es muy interesante. Yo dirijo una colección para la editorial Tirán Lo Blanco, esta editorial española que tiene mucho éxito aquí, que se llama Derecho I, y es I, tres puntos suspensivos, y qué, y lo que se nos ha ido ocurriendo. Ahí hay ciencia forense de la Facultad de aquí enfrente, hay otros problemas de Derecho y Literatura, Derecho y Patrimonio Cultural, etc. Y como ustedes recuerdan, hace algunos años hubo un problema muy interesante con geografía, con sismos, precisamente en Láquila, en Italia, y Alejandro acaba de entregar un libro para Tirán Lo Blanco, que es precisamente el problema de la Comisión de Grandes Riesgos de Italia, si había o no una responsabilidad de estas personas, porque le dijeron a las personas que podían regresar en las noches a su casa, se cayeron algunas casas, hubo algunas personas damnificadas, de hecho hubo muertos en ese sentido, y se generó un problema muy, muy, muy importante de las responsabilidades de las personas por decir que sí podían regresar o no podían regresar, etc. Entonces Alejandro acaba de entregar para publicarse un libro pequeño, pero muy, muy bien hecho, revisó todas las sentencias, todo el proceso, una gran cantidad de cosas, y ahí también hay otra manera de relacionarse con eso, no solo es el problema de los riesgos, el problema de la protección civil, el problema de prever qué es lo que vamos a hacer con calentamiento y si van aumentando las mareas o va aumentando los niveles del mar y va ocupando tierras, de quién son esas tierras, cómo se tiene que correr la zona federal, es decir, hay un montón de problemas y todo eso tiene que pasar por regulación jurídica para tratar de prever y en su caso evitar conflictos sociales. Y esa es la razón por la que estamos aquí, yo de verdad agradezco muchísimo al director, a Manuel Suárez, el que nos haya recibido aquí con esta charla, ojalá que en otras conferencias del Colegio Nacional ahora nosotros los podamos recibir ahí en Donceles, donde está la casa, que es una muy buena casa, y pudiéramos ir ensayando otras formas de relación, insisto, sería de la mayor importancia que la Facultad de Derecho, si les parece, se incorporara para que entre todos fuéramos explorando algunos temas, y creo que sí se puede hacer una conjunción muy importante de estas cosas. Así es que a nombre del Colegio Nacional y como se dice del mío propio, voy a agradecer muchísimo este esfuerzo y ojalá que este sea el primero de muchos esfuerzos que podríamos ir tratando de hacer en tema de regulación jurídica y al mismo tiempo de asesoría por parte de los abogados, de los juristas, para que los geógrafos también cuenten con algunos elementos pues mucho más fuertes para efectos de la construcción de sus soluciones o para la representación de sus problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Nuestra primera ponente es la maestra Aurelia Oropesa Orozco. Ella es maestra en ciencias por la UNAM, es investigadora del Departamento de Geografía Física de este instituto desde 1982. Sus principales líneas de investigación son geografía física global, geografía ambiental de los riesgos y ordenamiento territorial. En los últimos 10 años ha trabajado en proyectos institucionales orientados al análisis de amenazas de origen natural y antrópico y de la vulnerabilidad social, con la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Ecología, entre otros. Ha publicado artículos en revistas internacionales y nacionales, así como capítulos de libros relacionados con sus líneas de investigación. Contribuyó en el libro Geografía de México, una reflexión espacial contemporánea, con el capítulo Panorama General de las Inundaciones. Y ha desarrollado cartografía para diversos atlas temáticos y programas estatales de ordenamiento territorial. Ella coordinó el Atlas de Factores de Riesgos de la Cuenca de Motocincla, Chiapas. Y es profesora en el programa del posgrado de geografía de la UNAM. Fue coordinadora y expositora de varios módulos del primer y segundo Diplomado de Integración Territorial con fines de evaluación de riesgos y prevención de desastres, que se impartió en este instituto junto con el CENAPRED. Y es miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. Muchas gracias por la invitación. Y antes de iniciar mi plática, que es un poco para dar contexto a la parte que se relaciona con el aspecto legal, cuando Omar me invitó a través del doctor Cosío para participar en esta conferencia, pues de repente me asusté, porque dije, geografía y leyes, pero ya pensando un poquito, dije, no, hay mucha tela de dónde cortar, y hay muchísimas relaciones. Yo la voy a enfocar a las relaciones que tienen que ver con el objeto de estudio de la geografía, que es el espacio entendido como territorio. Bueno, haciendo una reflexión, ¿cómo se relaciona la geografía con el derecho? Pues simplemente a través de las leyes que tienen que ver con el espacio terrestre, entendido este como territorio, ¿sí? Y esa es la razón de ser de la geografía, o sea, el estudio global de una porción del espacio terrestre y su organización natural y etnocultural. Y como lenguaje de la geografía, pues los mejores medios para transmitir el conocimiento geográfico son los mapas, ¿sí? Porque en ellos ilustra eficientemente las características del riesgo de desastres. Y, por cierto, estos documentos tan valiosos como son los atlas de riesgo, debemos insistir en que se realicen con todas las reglas debidas dentro de la cartografía y también con todo un proceso de investigación. Porque muchas veces estos atlas están desacreditados porque cuando vemos un poco atrás quién los hizo, pues no tenían conocimiento del espacio geográfico y de muchas otras relaciones. Bueno, la geografía en sí representa un aspecto intrínseco de los riesgos y cualquier desastre se distingue por su localización geográfica y también el medio en que se desarrolla. Y esto es clave para determinar el origen del peligro, las formas de daño, quiénes son los más afectados. Al mismo tiempo, resultan fundamentales para organizar los despliegues y las respuestas apropiadas en caso de emergencia. Bueno, a través de diferentes estudios que se han hecho en América Latina, de algunos pioneros del riesgo de desastre, surgen una serie de premisas que nos llevan a concluir que los desastres no son naturales. Entonces, dentro de estas premisas están algunas que les voy a mencionar, por ejemplo, que las amenazas no existen como objetividades analizables y medidas sin referencia a la sociedad. La amenaza solamente asume tal característica cuando se establece en relación con un conjunto humano vulnerable. En consecuencia, las amenazas consideradas dentro del marco de análisis del riesgo no pueden estudiarse sin referencia a la sociedad. Son realidades construidas socialmente a pesar de su claro y definitorio origen físico. Y otra característica, otra premisa también, es que el nivel adecuado para el estudio de las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos, es el nivel local. Particularmente si queremos llevar a cabo medidas que sirvan para resolver estos problemas enfrentados. Pero tampoco debemos olvidar que lo local también forma parte de una dinámica determinada por los niveles más globales o regionales. En este caso, por ejemplo, el calentamiento global, que está relacionado con el cambio climático. Otra de las premisas es que la participación de las poblaciones afectadas o en riesgo es indispensable en la búsqueda e implementación de soluciones. El riesgo es el concepto fundamental en el análisis del problema y no el desastre como tal, aunque los desastres nos dejan muchas lecciones y de ellas hemos aprendido para mejorar las leyes, las que tienen que ver con protección civil, por ejemplo. Tampoco debemos olvidar que el riesgo es dinámico, es un proceso cambiante en el tiempo y en el espacio. Y el desastre es el producto de ese riesgo, lo cual no se descarta que encierra nuevos procesos de construcción del riesgo. O sea, acabamos de tener un desastre por el sismo de 19S y si no tomamos las medidas adecuadas, vamos a construir nuevos riesgos. ¿Dónde se van a hacer las reconstrucciones, las reubicaciones o todo lo que se tenga que hacer para volver nuevamente a la normalidad? Bueno, la reducción de la incidencia de desastres requiere obviamente de un conocimiento profundo de las formas en que se construye el riesgo y por parte de todos los actores institucionales y la sociedad en general. Y este conocimiento definitivamente es social y solo puede ser construido con el concurso integrado de las ciencias sociales, las básicas y las aplicadas. Bueno, reiterando otra vez, el riesgo de desastres es una construcción social y los desastres no son naturales. ¿Por qué muchas veces decimos que nos conviene decir que los desastres son naturales? Para echarle la culpa al sismo o al huracán y no asumir las responsabilidades que todos tenemos por vivir en un uso que no corresponde o que está en riesgo. Bueno, antes de empezar a dar ese panorama brevemente, les diré que todos estos conceptos del riesgo de desastre también van cambiando en el tiempo. Y estos son unos de los más recientes, se publicaron en diciembre del año pasado. Y en este sentido, el desastre se define como una disrupción grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad en cualquier escala debido a fenómenos peligrosos que interaccionan con condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, ocasionando pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. Hay muchos tipos de desastres. Entonces, tenemos desastres a pequeña escala, tenemos desastres a gran escala, desastres frecuentes y poco frecuentes, desastres de evolución lenta, desastres de aparición súbita. Y en todos estos desastres, las metodologías de análisis son diferentes por las propias características del riesgo y del desastre. Entonces, el riesgo de desastre es la posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un periodo de tiempo concreto. Y estos están determinados de forma probabilística como una función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad. Estos cuatro elementos son los que nos llevan al riesgo de desastre. Entonces, la amenaza, por ejemplo, es un proceso, un fenómeno natural o una actividad humana que puede causar muchos daños. En este sentido, las amenazas muchas veces se clasifican de origen natural, de origen socio-natural, cuando son inducidas o desencadenadas por las actividades humanas y las amenazas de origen antrópico o tecnológico. Luego, otro término también que se utiliza mucho en el análisis del riesgo de desastre es la exposición. ¿A qué estamos expuestos y quién está expuesto? En este sentido, pues son las personas, las infraestructuras, la vivienda, la capacidad de producción y otros activos humanos. Luego, también, un concepto muy importante es la vulnerabilidad. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque nosotros no vamos a impedir que se manifieste un sismo o un huracán, pero sí podemos actuar en la parte de la vulnerabilidad, disminuyendo la vulnerabilidad de la sociedad. Y, por último, tenemos otro elemento que es la capacidad. Es esa combinación de las fortalezas, de los atributos y los recursos con que contamos en una organización, una comunidad, una sociedad y que pueden utilizarse en caso de emergencias. Bueno, después de estas definiciones, vamos a entrar al contexto geográfico de ocurrencia de desastres por fenómenos de origen natural en México. Y para esto quiero decir, también coincidiendo con el doctor Cosío, la importancia de la geografía. La geografía no es solo aprenderse las capitales y los nombres de los ríos, como mucha gente sigue pensando. Y es triste porque en la Secretaría de Educación tienen que eliminar a muchas materias de geografía. Y en este sentido, quiero decir que es una disciplina fascinante, que tiene muchas relaciones con otras disciplinas y en las cuales podemos trabajar y aportar un gran conocimiento. Bueno, por la situación geográfica de nuestro país, estamos en un continente donde dos grandes masas están unidas por un ismo. México hace parte de ese ismo. Un ismo es una zona que se estrecha y en este sentido, México hace parte de ese ismo junto con Centroamérica. Bueno, pues, por esa característica, nosotros tenemos la influencia de masas del Pacífico, masas de aire húmedas que vienen del Pacífico y otras del Golfo y nos dan por todos lados. Entonces, esa es una de las características geográficas, entre otras muchas. Otra característica que está también de nuestro país es que estamos, como se ve en el mapa de sismos, en el círculo rojo, ahí es donde está México, es un mapa que muestra sismos desde 1800 y entonces les dieron un colorcito para que se viera como si estuvieran iluminados y entonces ahí se dibujan perfectamente las placas tectónicas. Entonces, México es un país sísmico y que está afectado por la dinámica de esas placas tectónicas. Por otra parte, el relieve mexicano, en el relieve mexicano tenemos más del 60% de montañas y muchas de las montañas favorecen el desarrollo de fenómenos peligrosos como es la inestabilidad de laderas, los movimientos de masa, deslizamientos, caída de rocas, flujos, entre otros tantos. Entonces, como ustedes pueden ver, la situación de nuestro país es delicada en ese sentido porque estamos afectados por muchos fenómenos. Bueno, dentro de los fenómenos de origen geológico y geomorfológico, los que más se encuentran o los que más nos afectan son los sismos, los volcanes, los maremotos o tsunamis, los movimientos de masa, el fallamiento activo, la subsidencia, los agratamientos, colapsos y el retroceso de la costa, de nuestras costas o la erosión. Aquí les muestro algunos mapas de amenaza sísmica en donde se observan las principales placas tectónicas, un mapa global de intensidades y con esos mapas y otros más se hizo la regionalización sísmica de nuestro país y en otro mapa les muestro el peligro por tsunamis. En México somos afectados por tsunamis que vienen de otras, de tierras lejanas o de mares lejanos, pero también podemos ser afectados por tsunamis que son cercanos a las costas de México, por ejemplo, que están asociados a la placa del Pacífico y principalmente. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de la cartografía que nosotros realizamos en el instituto. Recientemente también hubo un sismo que afectó el estado de Chiapas y de Oaxaca y este es un mapa muy sencillo donde podemos ver la gran cantidad de sismos que se han registrado en un cierto periodo y algunos de ellos son profundos, otros son superficiales y también se muestra cuál es la magnitud y las placas o la influencia de las placas y fallas que favorecen la sismicidad. Había comentado que para resolver los problemas de los desastres en México debemos analizar el aspecto local. Entonces, este es un ejemplo de un mapa de microzonificación sísmica para la ciudad de Motocintla en el estado de Chiapas. Motocintla, déjenme decirle que es un laboratorio de desastres porque ahí ocurren de todos e incluso para la Escuela Nacional de Protección Civil, ahí es donde hacen las prácticas de campo y cuando vienen extranjeros también los llevan a esa zona porque tiene sismos, huracanes, volcanes, movimientos de masa. Bueno, este es otro tipo de cartografía que nosotros necesitamos hacer en detalle para la Ciudad de México. Por ahí sabemos que hay algunos mapas de microzonificación pero no están disponibles y esto por muchas cuestiones que después comentaremos. Bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes de diferentes estados de todo lo que se produjo, las afectaciones que se dieron a la infraestructura a la vivienda y en general a la población. Bueno, México también es un país de volcanes y aquí les muestro un mapa donde están los principales volcanes activos principalmente en el en la faja transísmica y esto ocasionalmente también nos ha afectado. Sí, ustedes saben perfectamente que tenemos volcanes o sea manifestaciones frecuentes del popo del volcán de Colima y también pueden generar desastres. Los movimientos de masa, sí, estos son ejemplos del 2008 en Chiapas, cómo afecta la realidad de las carreteras, deja incomunicadas a la población y en muchas ocasiones son carreteras que conectan pueblos indígenas y ellos quedan pues aislados a veces por días o semanas por la destrucción que se hace de estos caminos debido a los movimientos de masa. Los retrocesos de costa también, eso es un fenómeno que afecta a muchos estados del país, por ejemplo aquí mostramos en la costa de Yucatán en Progreso como las casas veraniegas de la población o sea se han destruido por el efecto del levantamiento del nivel medio del mar que a veces también se incrementa por otros factores o en la parte inferior vemos algunas fotografías de Sánchez Magallanes en Tabasco donde se observan algunas casitas que ya quedaron en el mar algunos ductos de Pemex que han quedado expuestos y la población va retrocediendo por este efecto del levantamiento medio del mar estas son otras imágenes en el caso de Tabasco una carretera costera pues quedó totalmente destruida y es curioso porque cuando uno hace trabajo de campo le cobran peaje los campesinos porque ahora uno debe atravesar sus campos de cultivo para llegar a otras localidades aquí vemos también como por ese mismo efecto las palmeras prácticamente están al aire en su sistema radicular o en la costa de Campeche que también han puesto medidas preventivas para que no se destruya la carretera o también la afectación de ecosistemas como los manglares que están muriendo por esa influencia del levantamiento medio del mar bueno pasamos a otro tema que está también relacionado con los fenómenos de origen natural en este caso los hidrometeorológicos entonces entre ellos hay muchos que afectan a nuestro país por ejemplo los ciclones tropicales y otro tipo de lluvias torrenciales las inundaciones las sequías las tormentas eléctricas las heladas las granizadas en fin una las temperaturas extremas y a veces no nos damos cuenta de cómo por ejemplo en qué nos puede afectar una tormenta eléctrica pero las estadísticas muestran que hay muchos muertos cada año por estos eventos y nos afectan de otras maneras también y desde el punto de vista económico bueno muchos de los desastres tienen que ver con el uso del suelo del territorio dónde nos asentamos y por qué nos asentamos ahí entonces en este en este ejemplo vemos la misma ciudad de Motocintla donde las dos fotografías superiores nos están mostrando abanicos aluviales y esos abanicos aluviales funcionan durante la época de lluvias como verdaderos torrentes que arrastran con todo y en esos terrenos ahí se han hecho las reubicaciones reubicaciones de desastres por ejemplo lo que ocurrieron en 2005 si no mal recuerdo muestran esa situación luego en otra imagen donde se ven la gente ocupa los cauces de los ríos por ley esto no se puede hacer pero y vemos por ejemplo cómo han sido impactados en en la en esta en esa imagen ese es de Acapulco cuando ocurrió el huracán Paulina y en esa ocasión o sea ese camino ese cauce este era este era un cauce y por ahí se ven todavía los restos de un camino bueno haciendo encuestas como son es parte de nuestro trabajo la gente comentaba que se instalaron ahí porque les prometieron regularizar sus terrenos dotarlos de infraestructura y pues sabemos que la naturaleza también siempre reconoce su origen y cuando ocurrió el huracán pues todos esos el agua escurrió por ese camino porque ese era su cauce entonces así es como creamos los desastres bueno estos son algunos otros ejemplos de las afectaciones de Katia que fueron recientes un aspecto importante para nosotros son los registros históricos porque debemos tomar en cuenta muchos lugares han sido constantes los desastres a través del tiempo entonces ¿por qué seguimos habitando esos lugares si sabemos que van a ocurrir sismos si sabemos que van a ocurrir inundaciones? y la diversidad de enfoques que nosotros podemos darles a todo nuestro trabajo es inmensa aquí les muestro por ejemplo una relación de las inundaciones con el patrimonio cultural en este caso patrimonio arqueológico resulta que el Tajín es afectado por inundaciones inundaciones que se manifestaban desde la época prehispánica de hecho esta esta construcción era una represa funcionaba como una represa que captaba las aguas que venían de la micro cuenca donde está el Tajín y se cree por estudios que se han hecho también que el Tajín fue sepultado varias veces por movimientos grandes movimientos de masa bueno también trabajamos la cuestión de las inundaciones realizamos mapas de inundaciones este es un mapa que se elaboró en 2000 en el año 2000 y ahí podemos observar como el Istmo de Tehuantepec ya estaba marcado señalado que era susceptible de inundaciones estas son imágenes también del Istmo de la gente del Istmo de Tehuantepec que ha sido afectada por las inundaciones bueno dentro del marco legal al menos nos dimos a la tarea de buscar qué leyes son las que se relacionan con la geografía y estas son unas pocas entonces empezando desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la ley general de protección civil y numerosas leyes y reglamentos y esto es muy importante porque cualquier estudio de riesgos que se realice y sobre todo la cartografía pues tiene que ver con un marco legal aquí les muestro un ejemplo de las leyes en que se fundamentan este tipo de trabajos y para finalizar pongo una serie de preguntas que surgieron de mis alumnos y de algunos colegas ¿sí? ¿realmente aprendemos algo de los desastres en México? ¿cuántos desastres tienen que pasar para generar una cultura de reducción del riesgo de desastre? ¿cuáles son nuestros derechos y responsabilidades frente al riesgo de desastres? ¿por qué no se aplican las leyes o se aplican mal? ¿existen vacíos en la ley? ¿desde cuándo la ley se volvió nuestra enemiga? ¿quién otorga los permisos para construir en zonas de riesgo? ¿por qué después de niño ahogado tapar el pozo? nueva ley de reconstrucción de la Ciudad de México ¿cómo recuperamos la confianza en nuestras autoridades? ¿quién vigila la aplicación del reglamento de construcción? ¿quién protege a los que perdieron todo en el sismo del 19-S? y pongo una frase un pensamiento que utilizó una de mis alumnas en su tesis que realmente me parece triste pero podemos cambiar esta visión los mexicanos violamos la ley porque es parte de nuestra de nuestro ser nacional así ha sido en el pasado y así será en el porvenir y pongo la cita de quien lo dijo y esto pues realmente me parece triste bueno con esto concluyo y espero dar pie al doctor Anaya muchísimas gracias muchísimas gracias Oralia por esta plática ahora toca el turno al doctor Alejandro Anaya Huertas él es doctor en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública antes de leer las semblanzas simplemente quiero decir que si quieren hacer alguna pregunta hay un formato que tiene elenita aquí entonces nos las pasan para poderlas hacer entonces perdón él es Alejandro Anaya Huertas es doctor en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública es maestro en administración pública también por el INAP y es licenciado en Derecho por la UNAM él es servidor público desde 1991 y ha trabajado en la Procuraduría General de la República la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación él ha publicado y traducido diversos ensayos en temas relacionados con gobernabilidad derecho comparado desarrollo sustentable derechos humanos absurdos jurídicos cine música y administración pública entre otros desde el 2003 elabora el reporte sobre la magistratura en el mundo con más de 3.100 números publicados adelante Alejandro muchísimas muchísimas gracias buenas tardes al señor ministro José Ramón Cossillo por la amable invitación para tener el honor de formar parte de esta mesa tanto con el doctor Manuel Soares Lastra la maestra Oralia Oropesa el doctor José Omar Moncada muchísimas gracias nuevamente y por supuesto en primera instancia a todos ustedes por estar aquí muchísimas gracias y buenas tardes hoy les voy a platicar en esta interacción entre los riesgos y las implicaciones jurídicas en torno a un caso que tuvo lugar en Italia y que fue resuelto en última instancia nada menos que por la corte suprema de aquel país que es la corte de casación es un caso que me parece muy importante porque tiene que ver con el terremoto del Aquila ya lo decía el señor ministro un terremoto que ocurrió en la madrugada del 6 de abril de 2009 en el que murieron más de 300 personas y fundamentalmente porque atañe por un lado a la toma de decisiones en una situación de riesgo por parte de las personas así como a la comunicación del riesgo por parte de las instancias que son las encargadas de hacerlo saber para contextualizar les voy a comentar que el Aquila es la capital de la zona de los abruzos allá en Italia queda aproximadamente a 120 kilómetros de Roma cuenta con 73 mil habitantes y una superficie de 466 kilómetros cuadrados está catalogada la Aquila el Águila según el mapa sísmico italiano como una zona de máxima peligrosidad sísmica e históricamente hay una amplia gama de registros sísmicos en la zona si uno se pone a buscar capita tras capita ahí por el Aquila encontrará ruinas que derivaron de sismos incluso desde antes de Cristo mencionan los testimonios pero ya más recientemente por 1349 hubo un sismo de magnitud 6.5 y se le conoció como el gran estornudo y mató al 10% de la población ese estornudo de 1349 el 10% de la población la población en aquel entonces en el Aquila eran 10.000 personas mató a mil y el 2 de febrero de 1703 ocurrió lo que allá se le conoce como el terremoto de la Candelaria que tuvo según los cronistas de la época proporciones bíblicas tuvo una magnitud de 6.7 y murieron más de 6.000 personas un cronista de la época allá por 1703 cuando fue el terremoto de la Candelaria dijo la ciudad de la Aquila no es fue no sé qué más puedo decir para acreditar una ciudad totalmente en ruinas y otro cronista dijo que fue tan horrible que el ánimo de los habitantes era de desconsuelo y confusión implorando con penitencias públicas la misericordia de Dios que cada quien había irritado por sus culpas hubo desde luego otros terremotos importantes en el Aquila por ejemplo uno de 6.9 en enero de 1915 pero por cuestiones de tiempo daré un elipsis un brinco hasta finales de 2008 cuando comenzaron a registrarse algunos sismos de baja magnitud aunque persistentes entonces durante enero y febrero de 2009 continuaron las pequeñas sacudidas y su magnitud iba incrementándose hasta alcanzar por ahí de finales de febrero uno de magnitud 3.5 ellos tienen el epicentro literalmente abajo de sus pies entonces la gente ya estaba un poco más ansiosa estaba nerviosa y el 12 de marzo ocurrió que algunos jóvenes salieron a las calles con un auto y un megáfono y en el megáfono daban a la gente el aviso de alertamos a la población salgan de sus casas porque va a haber un terremoto de gran magnitud un terremoto devastador eso lo estaban pregonando unos chicos en un auto con un megáfono ahora cuál era la fuente cuál era la fuente que llevaba a estos jóvenes a pregonar que iba a haber un sismo de gran magnitud era una página web de un investigador llamado Gian Paolo Giuliani que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Física y qué hacía Giuliani este investigador vinculaba las concentraciones del radón que es un gas vinculaba las concentraciones del radón con la posible actividad sísmica o sea lo que hizo Giuliani fue crear una máquina capaz de detectar la concentración de radón y según la hipótesis de Giuliani pequeñas cantidades de este gas se fugan a través de ciertas fisuras a través del interior de la corteza terrestre antes de que ocurra un sismo y fue así que un alcalde de ahí de los abruzos muy cercano a la acuila se puso en contacto con este investigador Giuliani y le dijo oye dame una bitácora del flujo y concentraciones de radón de la zona y Giuliani dijo bueno y le empezó a pasar una bitácora acerca de los niveles de radón con lo que el alcalde iba a poder tomar algunas medidas eventuales posiblemente hacer algún desalojo y por ahí del 27 de marzo Giuliani le llamó al alcalde y le dijo oye mañana va a haber un temblor que va a tener una magnitud entre tal y tal siempre era menor a 3 la proyección de Giuliani y el sismo ocurría y al día siguiente Giuliani le volvió a llamar al alcalde y le dijo mañana mis proyecciones de acuerdo a las mediciones del radón es que vienen aproximadamente estos sismos entre tal y tal hora y ocurría entonces el alcalde le comenzó a pedir más y más y más y dame tus predicciones maestro entonces hasta que el investigador le tuvo que decir momento yo no soy un astrólogo entonces para entonces las cosas comenzaron a descontrolarse y el 30 de marzo de 2009 protección civil local sigo geográficamente en el águila lanzó un comunicado y es un comunicado muy interesante y son tres renglones que le voy a dar lectura a este comunicado de protección civil local dice comunicado de prensa no se prevén más temblores en la provincia del águila todas las informaciones difundidas con otro contenido deben entenderse falsas y desprovistas de todo fundamento fin del comunicado este comunicado llegó a los ojos del titular nacional de protección civil de Italia que era Guido Bertolazzo un funcionario altísimo funcionario designado por Silvio Berlusconi en aquella época y cuando y cuando Bertolazzo vio el comunicado montó en cólera entonces se puso en contacto con la delegada de protección civil en el águila y le dijo te voy a enviar a los mejores sismólogos de toda Italia y el objetivo es el siguiente y voy a leerlo porque esto deriva de una conversión telefónica de Guido Bertolazzo con su colaboradora en el águila porque forma parte de esta transcripción del expediente que es público dice Guido Bertolazzo hay que callar inmediatamente a cualquier imbécil y aplacar la situación así es importante tener a todas las lumbreras presentes para una operación mediática así ellos que son los máximos expertos en terremotos dirán es una situación normal son cosas que pasan y es mejor que haya 100 sismos de magnitud 4 porque 100 sismos sirven para liberar la energía y no ocurrirá jamás ese sismo fuerte queremos entonces tranquilizar a la gente eso dijo textualmente el titular nacional de protección civil de Italia y entonces al día siguiente el 31 de marzo de 2009 llegaron a la águila estos muy respetados sismólogos y otros que no eran sismólogos había geógrafos también geólogos en fin pero que formaban parte de la comisión de riesgos mayores una instancia gubernamental que se que iba a tener una asamblea específicamente para evaluar la situación sísmica de la águila la idea era que esta comisión sesionara el 31 de marzo en la tarde la prensa local pues estaba expectante y el 31 de marzo en la mañana comenzaron a llegar algunos de estos sismólogos algunos técnicos también y también servidores públicos de esta comisión uno de ellos al bajar del avión llamó la atención de los compañeros de la prensa se llamaba Bernardo de Bernardinis que insisto no era científico sino un servidor público un funcionario de protección civil que trabajaba para Guido Huberto Lazo entonces cuando lo vio el reportero corrió a sacar la nota es normal y en la entrevista de banqueta este servidor público dijo en esta zona la oleada de sacudidas es algo que no nos debe alarmar al contrario la comunidad científica piensa que es una situación favorable si la tierra descarga la energía así el terremoto va perdiendo fuerza entonces el reportero le preguntó bueno señor entonces podemos estar tranquilos y regresar a casa y echarnos un vinito y le contestó esta persona claro vayan a casa y tómanse una botella de Montepulciano que es el parece que el vino estelar de por allá y aquí está el punto más importante esta entrevista se grabó en la mañana del 31 de marzo es decir antes de la reunión de la Comisión de Riesgos Mayores pero fue transmitida a todos los hogares de la zona en horario nocturno es decir después de que se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Riesgos Mayores por tanto mucha gente que vio el reportaje pensó que la entrevista había sido una consecuencia de la reunión de los expertos y con esa información se fueron a dormir ahora bien de hecho sí se llevó a cabo por supuesto esta reunión de expertos de la Comisión en la tarde del 31 de marzo después de la entrevista en la que se habló de la descarga de energía que es mejor que se libre energía piano piano pero el acta el acta de esta reunión de la Comisión no fue dada a conocer sino después del terremoto entonces no hubo manera de que la gente tuviera conocimiento de lo que realmente había pasado en la reunión de la Comisión de Riesgos Mayores entonces que al llevarse a cabo ocurrió algo que llama la atención y está en una de las minutas hubo muchísimas minutas pero hay una minuta que no trascendió durante mucho tiempo que es la versión privada los expertos estuvieron platicando durante mucho tiempo hasta que esta delegada regional colaboradora también del Jefe Nacional de Protección Civil estaban hablando y hablando y hablando y dijo bueno gracias señores por sus comentarios entonces ya puedo ir a tranquilizar a la población a través de los medios que vamos a encontrar en la conferencia de prensa entonces se terminó abruptamente la reunión con la palabra mágica bueno aquí terminan las cosas y hubo desde luego una conferencia de prensa que se transmitió en los noticieros de la noche pero esa transmisión en la noche solamente constó de unas imágenes en vídeo sin audio con excepción de unas palabritas de Bernardinis del que ya les hablé donde decía no, no esperamos un aumento en la magnitud fue es todo el audio de la rueda de prensa no esperamos un aumento en la magnitud nada más y tampoco se le entregó a nadie un comunicado de prensa de ese modo los habitantes de Lácuila supieron más que nada por diversas notas y reportajes que el enjambre sísmico que desde hace varios meses afectaba a la región era un fenómeno geológico normal y que en el estado actual de cosas la situación era favorable porque se trataba de una descarga continua y no peligrosa de energía luego de esto todo esto fue difundido en distintos medios locales muchas personas y muchas familias decidieron suspender la precaución de dormir fuera del centro histórico había ya mucha gente que desde que habían comenzado los enjambres sísmicos habían dejado sus casas dormían en sus carros dormían en el centro o en casitas móviles en carpas en albergues donde hubiera posibilidad pero estamos cronológicamente eso es importante el 31 de marzo y los reportajes estuvieron pasando el 31 el 1 el 2 el 3 el 4 llegamos a la noche el 5 con transición al 6 el 6 de abril de 2009 a las 3.32 de la madrugada ocurrió el terremoto de la Aquila con una magnitud de 6.3 una profundidad de 8.3 kilómetros y un epicentro a 8 kilómetros del centro de la ciudad de aquí a a la corte tal vez no, ¿verdad? mucho menos ok ok y duró tuvo una duración de 25 segundos 25 segundos insisto 6.3 la magnitud profundidad 8.3 25 segundos a 8 kilómetros del centro de la ciudad 308 personas perdieron la vida 20 niños de 11 nacionalidades distintas la mayor parte de los edificios que se derrumbaron fueron construidos entre 1950 y 1965 y el resto de los que colapsaron habían sido construidos desde finales del siglo XIX el impacto económico del terremoto de la Aquila incluyendo el presupuesto estimado para su reconstrucción para el periodo 2009-2029 asciende a 13.700 millones de euros pasó el tiempo una desgracia pasó el tiempo y un año después el Ministerio Público presentó cargos en contra de los expertos de los sismólogos de los geógrafos de los geólogos que se reunieron el 31 de marzo de 2009 fueron acusados por el Ministerio Público el Ministerio Público cuando le preguntaron ¿por qué? dijo no, 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 no no estoy loco sé que ellos no pueden predecir sismos pero como funcionarios del Estado ellos tenían ciertos deberes impuestos por la ley ellos estaban obligados a evaluar el grado de riesgo y no lo hicieron la acusación del Ministerio Público sostuvo que si bien la Comisión de Riesgos Mayores no estaba obligada a predecir el terremoto sí debía en cambio efectuar una evaluación correcta de los indicadores de riesgo e informar a la población sobre un evento que venía ocurriendo desde meses antes un elemento primordial de la acusación fue esa entrevista de banqueta a Bernardo de Bernardines a la que ya me referí en la que hablaba de descarga de energía eso fue insisto el 31 de marzo de 2009 pero demos un brinquito al 31 a mayo de 2011 cuando la Fiscalía de Lácuila envió a juicio a miembros de la Comisión de Riesgos Mayores acusándolos de homicidio culposo múltiple y lesiones esta acusación tuvo distintos ejes en primer lugar las fallas de la comunicación institucional ante una situación de riesgo sísmico aquí la cuestión central era saber si los mensajes difundidos por los expertos condicionaron los comportamientos de las personas hasta el punto de haberles causado lesiones o incluso la muerte al respecto hay que tomar en cuenta que nadie acusó a los miembros de la Comisión de haber proclamado un estado de alarma o de haber alarmado a la población y creo que fueron prudentes porque el código penal italiano el artículo 658 del código penal italiano dice que cualquiera que anuncie desastres accidentes o peligros inexistentes y con cuya información alarme a la autoridad a entidades o a personas que ejercen una función pública será penalizado con prisión de hasta 6 meses o multa de entre 10 y 516 euros entonces estos científicos que también eran servidores públicos fueron acusados de haber violado obligaciones precisas de previsión y prevención del riesgo sísmico entonces ese fue el primer punto medular de la acusación y el otro aspecto medular fue y que a la postre motivó la sentencia del juez de primera instancia la prueba de la evidencia de la existencia de un nexo causal entre la conducta de los acusados es decir otros científicos y las lesiones y la muerte de las víctimas esto es implica verificar que la información proporcionada por los participantes en la reunión de comisión de riesgos mayores reunidos en el áquila el 31 de marzo de 2009 condujo a las víctimas a cambiar sus hábitos de seguridad anteriores sus hábitos de protección que tenían y decidieron permanecer en sus casas entre la noche del 15 entre la noche del 5 y el 6 de abril de 2009 así el planteamiento central en torno al nexo causal fue que lo ocurrido en el áquila el 6 de abril de 2009 fue resultado de tres factores uno desde luego la violencia del terremoto dos la vulnerabilidad de los 12 edificios en los que perecieron las 308 víctimas y tres la conducta de los acusados y para acreditar el nexo causal el juez de primera instancia recurrió por un lado a los testimonios brindados por familiares y amigos de las personas fallecidas y una de las herramientas y esto es muy interesante y muy importante y para un punto de vista muy grave de las herramientas de las que se valió el juez para acreditar el nexo causal entre la reunión de la comisión de riesgos mayores y la mutación en el comportamiento de las víctimas fue la teoría de las representaciones sociales fue un elemento fundamental de la acusación la teoría de las representaciones sociales así en su sentencia que tiene aproximadamente 900 páginas el juez Marco Billy dijo lo siguiente investigaciones científicas han reconocido como en las sociedades occidentales la comunicación institucional proveniente de la comunidad científica es aquella que la gente reconoce como la más alta expresión de autoridad y por tanto tiene un potencial máximo de persuasión capaz de condicionar el actuar colectivo en otras palabras dijo el juez de primera instancia se puede sostener que una parte significativa del sentido común del conocimiento colectivo de una sociedad consiste en una representación social con argumentaciones provenientes de la autoridad científica el conocimiento científico por tanto funciona como arquetipo de la representación colectiva y así la reunión de la comisión coincide plenamente con las características del modelo de las representaciones sociales y en el presente caso pueda afirmarse que las víctimas permanecieron en sus casas a consecuencia del mensaje emitido por dicha comisión y por ello perdieron la vida así está en la sentencia del juez de primera instancia y por estos hechos imputados los participantes en la reunión de la comisión de riesgos mayores del 31 de marzo de 2009 fueron declarados culpables de lesiones y homicidio culposo acreditándose el nexo causal en el deceso de 29 personas y fueron condenados estos científicos a seis años de prisión a resarcir sumas muy considerables por pérdidas económicas y a quedar inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos aquí solamente quiero abrir un paréntesis estoy en el 70% de mi exposición pero quiero abrir un paréntesis para comentarles que en su momento el proceso y la sentencia a estos científicos a estos sismólogos fueron recibidos y difundidos por varios medios de comunicación con un matiz sensacionalista y ustedes podían ver los periódicos y decían que se trataba de un juicio a la ciencia o que los sismólogos italianos habían sido sentenciados a prisión por no haber predicho un terremoto y hay muchos medios muchos periódicos BBC el mundo el país decían sismó los italianos a prisión por no predecir un terremoto y de alguna manera así surgió la idea de hacer el librito al que hacía referencia el señor ministro ya después el tribunal de apelación de la acuila admitió un recurso con el propósito de resolver si los participantes en la reunión de la comisión del 31 de marzo de 2009 verdaderamente tranquilizaron a la población y si en su caso podría existir una conexión entre las declaraciones hechas por los científicos y la decisión de las víctimas de permanecer esa noche en sus casas y a finales de 2014 el tribunal de apelaciones de la acuila resolvió que la sentencia impugnada debía reformarse casi integralmente con relación a seis de los siete sentenciados y pronunciarse sentencia absolutoria porque no había delito que perseguir porque no había delito alguno y fueron absueltos al menos seis de los siete el único que no fue absuelto en la apelación fue el que dio la entrevista de banqueta la que nos invitaba a tomar una copita de Montepulchano y en paz la base de la absolución se basó en lo siguiente uno y es interesante entrar en formalidades porque el juez de primera instancia había dicho fue una reunión de la comisión de riesgos mayores mientras que en la apelación el tribunal dijo no no fue formalmente una reunión de la comisión de riesgos mayores no hubo formalidades no hubo una convocatoria formal no era propiamente una reunión de la comisión de riesgos mayores por tanto este es un primer motivo para absolver el segundo motivo para absolver el objeto de la reunión del 31 de marzo de 2009 era llanamente hacer un examen cuidadoso de los aspectos científicos y de protección civil relativos a la secuencia sísmica de los cuatro meses previos y no como había dicho el juez de primera instancia con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía de los abruzos toda la información a disposición de la comunidad científica relacionada con la actividad sísmica de las últimas semanas y tres con especial relevancia el tribunal de apelación resolvió que los acusados no procuraron en ningún momento tranquilizar a la población y se destaca que la entrevista a Bernardo de Bernardinis fue grabada antes de la reunión pero fue transmitida después como ya se los mencioné por tanto esa entrevista no tuvo que ver nada con la reunión de la comisión habían dicho que era una cosa contextual de la reunión pero después se determinó que había sido al margen de ella todos como ya les dije con excepción de Bernardo de Bernardinis fueron absueltos aunque en el caso de este solo se le condenó al pago de costas procesales ya después todos los inconformes interpusieron recurso ante la corte de casación de Italia y no se tardó tanto en sentenciar la corte de casación fue a finales de 2015 que hizo confirmar lo del tribunal de apelación es decir todos quedan absueltos se desestiman todos los recursos incluso de Bernardinis había pedido una revisión de su sentencia a pagar las costas procesales pero dijo no rechazo también tu recurso tienes que pagar las costas procesales y que de eso se encargue el ministerio en el que estabas trabajando ya casi para terminar voy a comentar que para varios analistas expertos que vivieron muy de cerca este caso de la comisión de riesgos mayores coinciden en afirmar que se trata de una historia bueno desde luego en primer término la gran tragedia en la que murieron tantas personas y por este lado se trató de una historia muy desafortunada porque dañó de manera significativa y duradera la vida y la reputación de varias personas que habían dedicado sus carreras profesionales al estudio y a la mitigación de los riesgos sísmicos definitivamente hay consenso en que no fue en absoluto una buena idea convocar a esta reunión de expertos en el áquila para hacer una operación mediática lo que ocurrió la postre fue más que operación allá le llaman un cortocircuito mediático fue lo que pasó y eso tuvo el efecto de dejar en los hombros de muy pocas personas y en muy poco tiempo la enorme carga derivada de la falta de preparación en caso de terremoto que las instituciones responsables no habían implementado a lo largo de los años o de los siglos particularmente en el áquila asimismo quedó claro que las políticas de comunicación del riesgo debían mejorarse o con mayor precisión debían ser establecidas adecuadamente y esto no debería ser únicamente aplicable a los organismos e instituciones públicas a cargo de la gestión del riesgo sino también a los medios y particularmente a los profesionales de la comunicación de manera aún más preocupante el caso Grandi Risky de la Comisión de Riesgos Mayores tuvo el efecto de hacer pensar a la gente que las secuencias o enjambres sísmicos son la única o en todo caso la principal fuente de riesgo sísmico cuando en realidad una buena parte de la atención tendría que estar dirigida a la vulnerabilidad sísmica de las construcciones por tanto la moraleja de este caso es que el mayor déficit en la preparación para un terremoto concierne por un lado a los niveles muy reducidos de cultura sísmica y por otro a la vulnerabilidad de las estructuras existentes lo que al respecto me parece grave es que la urgencia de mejorar la resistencia sísmica de las estructuras existentes fue totalmente soslayada o desestimada por el juez de primera instancia miren lo que dijo el juez de la primera instancia el que había condenado a los científicos con referencia a la importancia de reforzar las estructuras existentes dijo aseverar que el riesgo sísmico sólo puede reducirse mediante el reforzamiento de edificios es tan obvio como inútil eso decía en la sentencia de primera instancia el juez como epílogo sólo quisiera comentarles que lamentablemente la tragedia del terremoto del áquila no fue el capítulo final para escribir un nuevo libro de la historia es decir aquel donde los damnificados ya tienen ya tienen sus nuevos hogares hay mucha gente que sigue durmiendo en carpas y ya pasaron ocho años no es un nuevo libro en el que ya se han identificado los errores y las malas prácticas y se tiene una mayor cultura sísmica y por ende una reacción más eficaz ante el riesgo sísmico con estructuras reforzadas y con nuevas edificaciones que se construyen de acuerdo con cánones más exigentes que los que se usaban digamos en tiempos de Bernini pues no la historia del áquila aún está fresca su herida y desde luego seguirá habiendo sismos desde luego algunos tal vez más destructivos y letales y me parece que eso lo sabe mejor que nadie o mejor que casi todo el mundo la señora Martina Turco y por qué me refiero a la señora Martina Turco porque ella fue sobreviviente del terremoto del áquila de abril de 2009 y decidió mudarse salirse del áquila y se fue a vivir ¿saben a dónde? a la matrice y en la matrice en agosto de 2016 hubo un terremoto de magnitud 6.2 y provocó la muerte de su hijita de 18 meses eso fue lo que pasó con la señora Martina Turco y agradezco su atención y quedó sus órdenes Muchísimas gracias Alejandro hay una serie de preguntas las voy a leer todas y después para que si las pueden juntar en una sola respuesta cada uno de ustedes bueno la primera no es una pregunta es una solicitud que incluye al director de la Facultad de Derecho donde dice que urge que los planes de estudio de derechos se actualicen en el caso del sismo de la Ciudad de México las inmobiliarias tienen una responsabilidad mayor pero cuando y donde estaría el semillero de abogados preparados con temas urbanos y de planificación para Oralia ¿cuál es el papel de los sistemas de información geográfica y estudio de imágenes satelitales mediante la percepción remota en la prevención manejo y recuperación de los desastres naturales esta está abierta ¿cómo podemos fomentar una cultura de prevención de riesgos en la cual todos los ciudadanos podemos ser partícipes y responsables para que no se quede todo en la academia o en protección civil? La tercera es ¿se tiene dato de la concentración del gas radón que fue eliminado de la corteza terrestre en fecha más próxima al 6 de abril de 2009 cuando sucedió el sismo de 6.3? José Antonio Vázquez si bien es cierto que la interacción mejor lograda entre el derecho y la geografía logra su mejor vinculación en la prevención ¿por qué no lograr que el servicio militar nacional se centre en el conocimiento y preparación de la población más que en el conocimiento castrense? John A. Toro pregunta si se tuvieran que presentar cargos por el impacto material y la pérdida de vidas y lesiones del sismo del 19 de septiembre en México quiénes o cuáles instituciones estarían dentro de los responsables causales y si se absolvieran los cargos quiénes o cuáles organismos podrían ser incluidos y finalmente se trabaja desde la protección civil en las causas de la vulnerabilidad social que resulta en la invasión de derechos de derechos de ríos o el uso de recursos vedados yo tendría también una pregunta de hecho para Alejandro que sería cuál es el derecho que los ciudadanos tenemos a conocer los riesgos de las ciudades donde vivimos pregunto esto porque la Ciudad de México que es una ciudad que tiene que está expuesta a varias amenazas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se realizó un atlas de riesgos que nunca fue publicado y que no fue publicado porque dijeron es que si lo publicamos la gente se va a espantar y si lo publicamos va a ser un caos inmobiliario y de uso de suelo y a mí particularmente me parece que a mí me gustaría saber dónde vivo y a qué riesgo estoy expuesto y poder tomar decisiones sobre eso entonces desde el punto de vista del derecho cuál es el derecho que los ciudadanos deberíamos tener o tenemos para conocer los riesgos de los lugares en donde vivamos entonces no sé quién quiera comenzar Oralia la pregunta que acerca de los sistemas de información geográfica pues es una herramienta de gran utilidad en la que se apoya el geógrafo y bueno no sólo el geógrafo sino otros muchos especialistas entonces lo que se está tratando a nivel internacional con los sistemas de información geográfica es obtener información en tiempo real y para esto pues tenemos muchos ejemplos en el caso del sismo de Japón el mismo día que ocurrió ya tenían una evaluación cartográfica hecha con imágenes de alta resolución que ellos disponen de estas imágenes y así podían dar esa información a la población entonces es una herramienta de gran utilidad se pueden hacer muchos estudios a través utilizando estas herramientas no sólo de las características del fenómeno sino también las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo en la que está la población Alejandro Sí me voy a referir primero a quien nos hacía el favor de preguntar en torno a la cultura de previsión de riesgos y recurro a una frasecita de Ralph Emerson Emerson dice que aprendemos geología a la mañana siguiente de los terremotos todos volvemos un poquito geólogos al día siguiente de los terremotos decía Emerson ¿cuáles son los elementos que conformarían una cultura sísmica o al menos qué podemos hacer cada uno? por ejemplo en este caso que les acabo de relatar de Láquila mucho está el tema de la toma de decisiones a quién le hacemos caso cuando está fluyendo la información a quién nosotros tengamos la libertad y nosotros en el juicio de hacerle caso están las instituciones expertas los organismos institucionales expertos y están los blogueros y los youtubers y uno se puede colgar de la verdad que uno estime pertinente pero esto nos lleva a desarrollar una mayor cultura sísmica nos ponemos a aprender el otro día una persona me dijo me quiero cambiar de casa bueno ¿a qué colonia? no, no, no no hables de colonias yo vivo en la zona 3B y quiero irme a la zona 1 o a la zona 2 bueno eso es cultura sísmica de alguna manera buscar una zona menos peligrosa creo que también la cultura sísmica la calamidad también nos enseña o aprendemos al menos el mero día del desastre otra vez a vernos a los ojos no como cuando en la vida cotidiana nos subimos a elevador estamos viendo en qué piso vamos y no hacemos contacto visual con nadie en cambio después del terremoto el contacto visual ¿qué opinas? ¿cómo estás? ¿qué te pasó? estamos acá eso creo que también es parte de una cultura sísmica volvemos a ver a ver a los ojos y yo creo que la cultura sísmica también es útil para deconstruir paradigmas filosóficos paso con paso con Voltaire tras el terremoto de Lisboa les invito a que le echen un vistazo a todo lo que pasó en torno al terremoto de Lisboa de 1755 Voltaire se enojó por el terremoto de Lisboa y se enojó con toda la corriente filosófica se enojó con Leibniz se enojó muchísimo con Leibniz que ya se había muerto hace 50 años pero se enojó y dijo Leibniz ¿cómo te atreviste canalla a decir que estamos en el mejor de los mundos posibles? putrefacto le dijo tal cual entonces tuvo que ser ruso que si estaba vivo para decir a Voltaire no, el putrefacto eres tú desde luego que nadie le dijo a la gente que se fuera a vivir a esa zona sísmica entonces se dieron un agarrón muy caballeroso Voltaire y Rousseau Rousseau le hizo una réplica muy interesante a Voltaire y Voltaire dijo recibí tu réplica estoy un poquito cansado estoy un poco enfermo pero ya te contestaré se tardó tres años en contestar y contestó con el cándido entonces hay que leer nuevamente el cándido y creo que también eso es parte de la cultura sísmica y otra parte de la cultura en torno a los ricos es cómo tomamos las decisiones y sobre eso hay mucha economía política que se ocupa de eso Cassonstein dice bueno cómo surgen las cascadas de disponibilidad de información incluso me atrevo a pensar que si el juez de primera instancia se hubiera basado en las cascadas de disponibilidad de información de las que habla por ejemplo Cassonstein en lugar de la teoría de la representación social posiblemente habría absuelto a los científicos porque el tema con la cascada de disponibilidad es que normalmente la gente no hace mucho caso que digamos a la comunidad autorizada en el establishment en lo personal el 19 de septiembre estaba yo en la oficina y tomé una decisión de quedarme en lugar de evacuar conforme eran los estándares cuál fue mi racionalidad pensé bueno si sobrevivo a esto lo primero que voy a necesitar es un teléfono fijo entonces me quedé y porque sabía que si me salía ya no me iban a dejar regresar las autoridades de protección civil del lugar donde trabajo pero fue mi decisión entonces haberle echado la culpa y haberlos condenado a seis años de prisión a estos científicos porque dijeron que ellos habían incidido en lo que habían decidido estas personas cuando el terremoto solamente duró 25 segundos bueno me parece al menos poner en el debate el tema y eso es también una cultura una cultura sísmica y por último en torno a esta cultura de la prevención es la búsqueda y lo he practicado con el señor ministro ese afán de querer culpar a los demás de buscar archivos expiatorios se acuerdan Zeus en la odisea lo primero que hace Zeus las primeras palabritas que dice Zeus en la odisea es estas personas humanos con ese afán de querer echar la culpa a los dioses de todo ya no se atrevan entonces ese es el afán de buscar archivos expiatorios y es amplísima la historia de la humanidad hago un paréntesis por si la maestra quiere dar más respuesta a otras preguntas y yo después contestaré a lo del radón así como a la normatividad penal y en torno a la excesión de la información que preguntaba el señor doctor es verdad que los medios de comunicación o sea pueden muchas veces potenciar el desastre por ahí tengo una guardé una noticia donde el anterior jefe de protección civil de la ciudad de México mencionaba que los científicos dicen que por arriba de dos metros de altura es inundación y por abajo de dos metros es encharcamiento entonces con esta idea o sea pues nunca nos inundamos ¿no? porque para que el agua alcance una altura de dos metros pues ya es demasiado ¿no? entonces este tipo de desinformación pues nos puede afectar muchísimo porque si nos vamos a los estudios vemos que con un nivel de 10 centímetros de altura del agua ya se pueden afectar muchos electrodomésticos y gente que tiene su refrigerador o otros aparatos a esa altura pues ya se fastidia ¿sí? entonces sí debemos tener mucho cuidado con todo lo que se dice al respecto y también crear una cultura de este conocimiento que nosotros recuperamos día a día de estas enseñanzas que nos dejan los desastres entonces si uno se cuestiona muchísimas cosas ¿por qué? por ejemplo curiosamente en Celaya hay una ayer se los comentaba a mis alumnos hay una falla que se llama la falla pedagógica entonces verdad así está escrito en los estudios porque ahí resulta que hay una serie de escuelas y universidades a lo largo de esa falla entonces como ese caso tenemos otros muchos cuando ocurrió también el huracán Paulina el río Camarones que pasa por el medio de la ciudad de Acapulco se llevó muchísimas escuelas todo desaparecieron las escuelas ¿por qué las escuelas estaban en una zona de alto riesgo? entonces todas esas preguntas que nos hacemos pues deben de tener una respuesta y yo creo que muchas de estas respuestas se deben basar en las leyes y simplemente estamos trabajando en la en el análisis de unas barrancas de la ciudad de México para hacer un plan de manejo y encontramos que el principal problema para el manejo de esas barrancas es la definición de la tenencia de la tierra el uso de suelo y además de las diferencias instituciones que tienen que ver con el manejo de esa barranca con agua sedubi sedema y la pahot y otras más entonces entre estas mismas instituciones no se ponen de acuerdo en el manejo de estas barrancas y eso está creando un riesgo de desastre gracias la persona que nos preguntaba sobre el radón y que si había una bitácora de los niveles de concentración de radón antes durante y después del terremoto de la acuila si los hay yo no lo sé pero toda esa bitácora toda esa bitácora desde que comenzó la medición la hace con con amorosa precisión este científico Giuliani él sacó un libro su libro se llama La mia verità y en su en su verdad ahí habla en las páginas anexas acerca de esas mediciones meticulosas que tenía del radón quien precise un acceso a ese cerebro yo lo tengo y me puede escribir o manda un mensaje yo veo como lo hago para que lo reciba o lo reciban quienes tengan interés en tener esa información en torno a la normatividad es amplísima la maestra ya en una de sus de sus láminas expuso toda la normatividad que podrá vincularse con los sismos desde luego el código penal en el artículo 281 fracción quinta ter el delito equiparable a fraude cuando se trata de asuntos relacionados con materiales distintos que se empleen en las construcciones y se creó una figura delictiva hace pocos años en torno a los directores responsables de obra eso está en el artículo 329 bis del código penal de la ciudad de méxico todavía llamado código penal del distrito federal y échenle un vistazo si quieren al código penal federal a los artículos 8 y 9 donde habla de cuáles son los delitos culposos y cuáles son los cuando hay dolo y cuando hay culpa y en este vastísimo corpus que hay échenle un vistazo la ley del sistema de protección civil a la ley del régimen de propiedad en condominio donde obliga a los condóminos a tener un contrato de seguro en contra de terremoto es una obligación que establece la ley de propiedad en condominio vean las normas técnicas complementarias vean el reglamento de construcciones y en torno al derecho de los ciudadanos a acceder a esta información por supuesto el derecho humano de acceso a la información es irreductible debe ser progresivo y a mí me llamó me preocupó mucho y accedí casualmente al programa delegacional de la delegación y la colonia donde vivo y darme cuenta que vivo encima de una falla geológica que pasa por abajo de las colonias Roma Hipódromo Condesa etcétera y fue difícil tener acceso a esa información y no queda muy claro cuántos pisos pueden construirse cuál es la normatividad que podría derivar de ese atlas de riesgo cuántos pisos puedo construir estaban construyendo hace tres o cuatro semanas un edificio en la avenida Nuevo León que ya llevaban en el piso 14 y el máximo autorizado para esa zona es de 8 en esa zona es de 8 en Amsterdam muy cerca de ahí el máximo es de 5 y si uno pide autorización le pueden conceder un sexto piso pero lo manejan en metros 18 metros en la calle de Amsterdam y en Nuevo León algo así como 21 metros es decir pero obtener esa información yo pensé que le habían encontrar el reglamento de construcción a saber cuántos pisos pueden construir en esta zona está tan dispersa la información que creo que eso podría ser arreglado desde luego con un atlas que sea conocible es urgente que sea que sea conocible y que la autoridad o quien lo emita no se espere a que la gente lo pida lo tiene que proporcionar es mi punto de vista muchísimas gracias bueno para terminar le quiero pedir al ministro que nos dirija unos comentarios finales antes de dar el micrófono nada más los quiero invitar a todos terminando en la terraza del segundo piso tenemos unos bocadillos están todos invitados saliendo por entrando al instituto por la puerta subiendo al segundo piso ahí los esperamos pero bueno antes de eso le quiero pedir por favor agradecer al ministro por este evento aquí en el instituto y cederle la palabra muchas gracias muy brevemente miren yo creo que el objetivo se cumplió pero maravillosamente la maestra Oralia hizo una pregunta muy interesante y la voy a tomar como hilo conductor de la conclusión dijo la maestra Oralia las respuestas que nosotros necesitamos de muchos de estos asuntos las debe proporcionar el derecho pero yo a su vez hago una pregunta y de dónde saca el derecho las respuestas para los problemas que tiene que regular y este es un problema muy muy serio la forma de factura de las leyes en nuestro país pues ya sabemos las hacen los diputados las hacen los senadores pregunta de dónde obtienen los diputados y los senadores el conocimiento técnico necesario para hacer esas leyes nosotros en la suprema corte dictamos sentencias y en algunos casos ahorita voy a poner un par de ejemplos rápidos de dónde obtenemos nosotros el conocimiento no el conocimiento jurídico para eso estamos entrenados de dónde obtenemos un conocimiento científico un conocimiento material déjenme ponerlo así para lo que tenemos enfrente hace varios años en la suprema corte se presentó un caso curioso e importante y delicado se estaba dando de baja a miembros de las fuerzas armadas porque tenían un síndrome así se lo denominaba por la ley de los 70 lo que en el fondo había que no se sabía si esto era VIH o era SIDA ¿por qué? porque en los años 70 cuando se hizo la ley seguridad social de las fuerzas armadas no había una una expertiz para diferenciar una cosa de otra entonces todo el que caiga en esta condición se le da de baja lo que hicimos en la corte fue pedirle a la academia mexicana de ciencias que nos hicieron unos dictámenes la verdad bien buenos sobre cuál era la diferencia entre tener VIH y tener SIDA y nos dijeron pues es una diferencia radical una es una condición si inhabilitante la otra no es inhabilitante consecuentemente con esos dictámenes lo que hicimos fue decirle a la secretaría de la defensa que no podía dar de baja a un montón de jóvenes sobre todo jóvenes soldados que estaban siendo dados de baja como consecuencia de eso ellos se quedaron en las fuerzas armadas y recibieron todas sus pensiones en los temas que son más interesantes para aquí para el instituto de geografía tuvimos también un problema con Tulum porque Tulum es zona arqueológica y es zona protegida entonces no se quedaba muy claro si ahí había o no había personas viviendo decía uno si viven personas y como viven personas requieren una regulación municipal porque hay que saber qué se hace con la basura con los líquidos con los desechos y yo decía no, no es cierto no hay nada eso el doctor Sarucán que estaba ya en Conavio nos regaló unas fotografías satelitales porque ellos ya saben que vigilan incendios en el país y con esas fotografías nos dimos cuenta que no había ni una sola persona viviendo en esa zona entonces que era un cuento que estaba vendiendo el municipio para poder primero legislar y después de legislar poder generar ahí asentamientos humanos entonces la corte revocó todas estas disposiciones fue muy importante y hace poco tuvimos un caso en donde la legislación usaba varios términos por ejemplo especies en veda especies en peligro de extinción se acordarán especies protegidas y lo interesante de esto es que no son los mismos términos son cosas distintas para animales o para plantas que están en condiciones diferenciadas entonces ¿cómo nosotros nos acercamos a eso? pues preguntando ¿cuál es el concepto científico, técnico, etcétera de veda? ¿cuál es el de especie protegida? ¿cuál es el de especie en peligro de extinción? ¿cuál es lo que sea? y con eso entonces dijimos si legisló bien el legislador si estableció bien en el código penal porque no aventó como siete sinónimos ahí pegados sino que dijo cosas distintas para sancionar a las personas que hicieran cosas distintas entonces lo que quiero decir con esto es que es muy interesante para nosotros al menos ese es el punto de vista que yo tengo que nosotros estamos entrenados para hacer derecho pero nosotros no estamos entrenados para entender la totalidad de los fenómenos que se nos presentan somos en eso personas pues por tener estudios universitarios etcétera a lo mejor de un conocimiento medio o un poco arriba del promedio pero no mucho más que eso cuando llegan esos casos a los jueces a los legisladores a quienes hacen las normas oficiales etcétera necesitamos que ustedes comunidades como esta nos digan esto es esto esto no es esto estas son implicaciones estas son las magnitudes y sobre ese conocimiento duro nosotros legislemos o nosotros con ese conocimiento dictemos sentencias porque si no lo digo en estos términos me parece que acabamos haciéndole al aprendiz de brujo en el sentido de que a mí me late a mí me suena vi Discovery Channel me metí a Wikipedia me leí un breviario del fondo y yo esto ya he hecho aquí un cambio y empezamos a decir cosas muy pintorescas entonces creo que este es el sentido interesante de estas charlas cómo obtenemos nosotros conocimiento de ustedes y cómo ustedes cuando quieren hacer cosas regulatorias etcétera tienen que acudir con nosotros porque ustedes no saben hacer normas no saben cómo entran no saben cuáles son sus secuencias lo está ahorita diciendo Alejandro vieron este caso peculiar también del Áquila entonces empezamos a decir todas cosas y no tenemos ningún sentido de realidad este me parece son estos vínculos bien importantes que se pueden establecer y yo creo que de verdad ha sido un muy buen encuentro y yo insisto si revisan esto el índice de geografía de México de los dos tomos que fue lo que a mí me generó la curiosidad de venir a buscar al instituto es increíble la cantidad de cosas que están ahí que están ahí que son reguladas regulables o que tienen que ser informadoras del derecho hay una relación muchas veces hablamos de interdisciplinaridad es multidisciplinaridad pero este es un caso real no este no es un caso ficticio si nosotros no tenemos conocimientos duros estamos perdidos y si ustedes no saben dónde poner normativamente bueno pues hacen teorías hacen buenos escritos pues no tienen ninguna implicación jurídica porque no saben esta otra forma entonces creo que es bien interesante y ojalá de verdad que no sea el último que podamos tener otros en cuenta hay personas muy muy distinguidas en el colegio nacional que saben muchas cosas que se puedan empezar a hacer este tipo de cosas y me parece que entonces si generamos herramientas normativas herramientas de conocimiento que tienen implicaciones sociales de verdad muchas gracias por la invitación me voy muy muy agradecido con señor director con maestro que organizó con Alejandro con la maestra Oralia con todos ustedes por esta pues muy muy buena tarde muchas gracias ¿listos? ¿sale un padre? ¿sale un padre? ¿sale un padre? Gracias. Gracias.